¡Ah! Reaccionar a Beyerin Vamos a ver qué tal, Héctor Beyerin Héctor Beyerin Hay que recordar Que fue uno de los más rápidos del mundo Uno de los jugadores más rápidos del mundo ¿Qué sucedió? Que tuvo unos problemas musculares ¿Vale? Y al final Se vino muy abajo en los últimos años Aunque el último año en el Betis Considero que lo hizo muy bien Mira, yo veo esto Y a mí me parece que es un jugador Más que interesante Más que interesante Héctor Beyerin ha tenido años en el Arsenal Impresionantes Y tiene 27 años Yo creo que Héctor Beyerin Si es capaz de recuperarse De esos problemas físicos que arrastra En los últimos años, que parece ser que sí Porque repito, el último año en el Betis Lo hizo de maravilla Me parece que es un fichaje más que bueno Más que bueno Aquí lo vemos Un golito Un cañito Mira, mira, mira Era súper rápido Oh, qué centro Centro y golito Mira, mira, mira Qué rápido, eh Muy buena esta Defiende, a ver Bien defendida Que también es lo que nos interesa A ver, no es solo Y aparte, a ver Es un tío que ha estado En el Barcelona En la cantera Conoce el club Conoce eso Los conceptos básicos Los juegos de posicionamiento Eso es importante Eso es importantísimo Importantísimo Porque luego Ahora fichas a un tío Que no está de jugar a esto Y qué Mira, mira, mira Mira, mira Buah, qué bestia Qué bestia, eh Muy buena Muy buena también Madre mía Vaya gol este, eh A mí me gusta, eh A mí me gustó siempre La verdad O sea, yo sinceramente Me dan a elegir Entre Meunier Y Eftor Villarín Repito Es verdad Que en los últimos años Ha perdido Esta punta de velocidad Pero porque ha tenido Unos problemas musculares Que yo creo Que se está recuperando De ellos Y bueno Aun así No hace falta Que corra tanto Yo creo que Para el Barcelona Ha demostrado En el Betis Que tiene nivel Ojo Ahí está Defendiendo Bien Defendiendo Importante Es un lateral Es un defensa Bien defendiendo Esta No hay jugada En el Betis Pues no sé Si más adelante Va a haber jugadas En el Betis No sé Habrán puesto Uno del Arsenal A ver Ahora ponemos En el Betis ¿Vale? Ponemos esta A ver Ponemos Un Un rating más De esto Y ahora Y ahora Ponemos En el Betis Esto fue antes De la lesión Es verdad Tranquilos Tranquilos Ahora 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 lo ponemos Vamos a ver La diferencia De Bellerín En el Betis A Héctor Bellerín En el Arsenal Ojo Porque vamos a ver Que ha perdido Un poco De punta De velocidad Pero que Aún Aún Sigue siendo Bueno Pero la verdad Es que esos problemas Se han notado Lo único Lo único Que no sube Tanto Pues a lo Loco Como antes Así que Está un poco Más atrás Y tal Bueno Bueno Ojo No es tan rápido Como antes Pero mira 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 Es mucho Más defensa Muy buena Esta No es lento No tiene Esa punta De velocidad Como antes No tiene Esa explosividad De antes Pero no No está mal No está mal Sinceramente Si me comparáis A Julián Araujo Con estos Bayerín Yo creo que No hay Vamos Yo creo que No hay Color ¿No? Están diciendo Que saldría A coste cero Es que yo Vamos No me lo No me lo Pensaría Mira 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 Yo creo Que no es El de antes En el Arsenal Esa punta De De Velocidad Explosividad Pero todavía Está muy bien Es que A coste cero Es que No me lo Pienso O sea No me lo Pienso No me lo Pienso Muy bien Está defendida Muy buena Me parece que Es un Es un buen Fichaje Para Para cualquiera Y es eso Es mucho Más maduro Que antes Como ha perdido Esa punta Esa punta De velocidad Que tenía antes Pues ahora Creo que Es mucho Más defensa Es mucho Más defensa Defiende Bastante Mejor Que antes Vamos Pero sin duda Pero sin duda Al perder Esa Esa velocidad Pues ahora Tiene que defender Mejor Claro Yo creo que Está bien ¿No? Mira 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 Cuidado Mira Contra el Barcelona Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A mí Esto lo voy a bien Me parece que es un buen Lateral derecho No es el mejor del mundo Pero Está bien No es el mejor del mundo No es el que sea No es el mejor del mundo No es el mejor del mundo